¡Hola amigos del Vortex! ¿Cómo están? Yo soy Joao García y estamos ahora en Cardel, Veracruz, en una expo que se llama la Bruno Con, en su cuarta edición y vamos a ver qué nos encontramos. Viene de actriz de doblaje Tiana Pérez, que hace la voz de Jessy, del Club Rocker, y también viene Ryuta, que es el cosplay invitado en esta ocasión. Es amigo Vortex también, vamos a entrevistarlo para ver qué nos dice. En la cámara está Axlor, que también va a estar tomando fotitos aquí en el stand del Vortex. Pueden ver sus fotos ahí, pueden bajar sus fotos si ustedes vienen para acá o pueden ver el trabajo de él aquí en la página que está apareciendo en la fleca. Hola amigos del Vortex y ahora estamos con Ryuta. ¿Ryuta de Zoro? ¿Por qué Zoro? Es D. Para los que han visto One Piece, One me entiende. ¿Ya has visto todo One Piece? Todo. Bueno, no, lo leo. Lo leo. Sí, voy corriendo. Cuéntanos, ¿de qué vienes hoy? Vengo de Estados Unidos, de Italia, Axis Power, en su versión de Guerra de Independencia. O sea, sé que traiga un uniforme de Estados Unidos de la Guerra de Independencia. Sí, en el anime, el anime está bien padre. Se supone que es la guerra, la tercera guerra mundial, tercera, oíme. Segunda. Segunda. No es tercera, es en el futuro. No es la segunda guerra mundial y los personajes son los países. Entonces se supone que es Estados Unidos y aquí cuando se agarra a otras casas con Inglaterra, que es otro personajito porque Estados Unidos quiere ser independiente. Bueno, cuéntame, ahora que estamos en esta época del mes del terror, por así decirlo, cuéntame, ¿te gusta este género? Sí. Lo sueles ver. A veces. Cuéntame, ¿tienes alguna película favorita? ¿Alguna película favorita de terror? Fíjate, me gustan mucho las películas de terror, pero las de terror absurdo. Esas me gustan mucho. ¿Cómo es eso? Me gusta mucho tipo Ginger Dead Man, no sé si lo has visto. No. Ginger Dead Man es una película, haz de cuenta, como Chucky, que ves que le asesinan y la sangre que hay en el plástico y cuando te hacen muñecos malos. Haz de cuenta que es lo mismo, pero es con una galleta. ¡Ah, sí! Es Ginger Dead Man, Thanksgiving, que es con un pavo. Un pavo, Thanksgiving, sí, sí, lo he escuchado. El ataque de los tomates asesinos, los payasos asesinos del espacio exterior, ese tipo de películas me gustan mucho. Bueno, creo que en lo personal me quedo con Shown of the Dead. ¿Shown of the Dead? ¿Esa qué? De zombies. El desesperar de los muertos. No la he visto, la voy a ver. Es inglesa, es muy buena. O sea, es como el cine de terror serie B, por así decirlo. Es como parodia del cine de terror, pero sin ser parodia, querían que fuera de terror. Ah, ok. Es como eso de las películas del santo que en Europa creen que son malas a propósito. Ah, ok. No, no lo eran. ¿Cómo estás, Bruno? Saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en esta cuarta edición? Yo creí que iba a ser más fácil que las versiones de dos días, pero tuve la genial idea de hacer la temática de dinosaurios. Y es mucho más trabajo, pero pues creo que el evento habla por sí solo, la gente está muy contenta, todo el mundo está fascinado allá afuera con el escenario del Parque Jurásico y con las actividades y demás. Y aquí está una curadora del Parque Jurásico, es mi hija, que anda también aquí, y pues aquí estamos y bueno, ¿qué te puedo decir? Nada, que vengan a la otra edición de Bruno, porque va a haber otra, me imagino. Pues la idea, yo creo que en diciembre nos aventamos otra, y de ahí en abril, este, la normal que es, no sé si 15 o 30 de abril, y de ahí, pues abril, octubre y diciembre van a ser las fechas así fijas ya sin problema de que las cambiemos, ya nada más mover los días, ¿no? Pero meses, abril, octubre y diciembre. Pues ahí está, para que se vengan acá a Cardel, vengan a la Bruno Com, que está muy chido, está muy bonito el ambiente, está fresco. Gracias, gracias. Sí, ahorita nos tocó fresco el ambiente, pero sí es algo caluroso, pero este, pues ahí vamos. Así que vengan sin chanlas. Sí, también, por favor. Dale, pues seguimos aquí, Bruno Com. Me voy a poner, me voy a poner que nos hable lo que hago por comida. ¿Sigues vivo, amigo? Sí, sigo vivo. Párate, sí, prendió. Párate, párate. A ver si infla. Bien, bien. Púrate que está fresco acá adentro, ¿eh? Sí, dame tres minutos y te pregunto. Quiero que disfrutes lo que es la vida adentro de una botarga. Mi mamá estaría avergonzada. Sí, sí, sí. ¿Ya está? Chucho, no hace poco. Vamos, adentro. Me voy a poner, 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 me voy a poner. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues estuvo feo, me eché todos los días ayudando. Pero el mero día, el mero día, el temblor, yo estaba en la escuela donde trabajo, nos salimos a parar el tráfico para que salieran los niños de la UNITEC. Corran, 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 corran y de ahí le corrí a revisar a mis perros. Aunque es lo más importante, las criaturas. Sí, sí, sí. No, pues estuvo canijo, ¿eh? Pero todo bien, todo bien. Afortunadamente estás aquí en Cardell. ¿Cómo te la estás pasando aquí? Súper bien, me estoy derritiendo, tengo mucho calor. Mucho calor, este, yo soy una criatura de la tundra. Yo me desenvuelvo en la nieve y en esos andares, entonces aquí es como torturarme. Como estar en el sol, ¿no? Sí, de hecho vengo a cubrir penitencias, porque no me he portado de todo bien. Todo lo malo que es. Ajá, eso es todo lo malo que he hecho en estos días y que voy a ir a purgarlo allá a sufrir. Pero está muy padre, está muy bonito, la gente está súper, súper alegre, a pesar del calor, hay un buen de cosplay. Eso es padre porque allá hay muchos eventos donde no las hay. Sí. Pero está padre. Está padre. Bueno, pues seguimos aquí. Nada más que quiero decirle a la gente suculenta que nos está viendo. No, no. Bueno, pues seguimos aquí en Bruno Con. Bueno amigos del Vortex, esto ha sido todo. Yo soy yo García, espero que les haya gustado este video. No se les olvide suscribirse al canal de El Vortex. Y también seguirnos en nuestro sitio oficial, elvortex.com, donde podrán encontrar noticias, galerías fotográficas, alguna que otra, secuestras, de test, ese tipo de cosas. Y también pueden encontrar videos con videos de YouTube. Yo soy yo García, te despido. Nos vemos en la próxima. Bye. Koukoukoukukoo. Chau.